¿Cómo se hace el saqueo y transferencia de recursos de la mayoría de vecinas y vecinos? ¿Cómo se hace el saqueo y transferencia de recursos de la mayoría de vecinas y vecinos? Y encontraron que había otro camino, pero el camino nuevo lleva al mismo lugar. Las grandes empresas van a recibir esa compensación. Compensación por devaluación que no reciben los trabajadores y trabajadoras, las pequeñas empresas, los comercios en general, el beneficio es sólo para los grandes. Pero también hay algunas buenas noticias que demuestran que vale la pena la resistencia y la reacción. Se eliminó del presupuesto la disminución a las bonificaciones por zona desfavorable. Es decir, jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas actuales y futuros en la Patagonia, seguiremos cobrando esa bonificación por zona. El gobierno dio marcha atrás en ese intento. Y esta semana también se logró la aprobación en el Senado de una ley ya discutida y preparada desde hace mucho tiempo, muchos años, la regularización de tierras, de villas y barrios populares. Un tema que puede beneficiar a mucha gente que vive en esos barrios. Claro, hay que ver si se aplica y cómo se aplica. Pero para hablar de todas estas cosas, de la situación del país y particularmente del tema económico, que es su especialidad, estamos con Omar Pocho Lener. Gracias, Pocho, por venir. Pocho, no hace falta presentarlo demasiado en la comarca, militante político desde siempre. Pocho, fuiste ministro de Economía, estuviste en el banco de la provincia de Río Negro, en épocas en que teníamos banco de la provincia. Teníamos banco, por suerte. Pasaron muchas cosas desde aquella época. Vos seguís vinculado y atento a lo que pasa en Argentina y en nuestra provincia. ¿Cómo ves la cosa? Bueno, primero saludo entonces a toda la audiencia. Es la primera vez que vengo a MTV y los felicito por este emprendimiento. Gracias. A mí, Néstor, me preocupa más que los hechos que se están dando, la lógica que los inspira y que esa lógica pareciera ser razonable y se ha instalado en la mentalidad de las mayorías. Cuando Macri dice, por ejemplo, las cosas valen tanto y hay que pagarlas porque si no las vamos a pagar después o si no va a pasar esta cosa. Y la gente piensa, y es cierto, si una cosa vale tanto hay que pagarla tanto y eso es una mentira. Es una mentira. Los servicios públicos en los países que nosotros admiramos por su eficiencia, por su desarrollo, subsidian esas cosas. Y las subsidian enormemente. Entonces, no es que las cosas hay que pagarlas lo que valen, sino que hay cosas que el Estado quiere que sean consumidas, utilizadas por la ciudadanía y porque además tienen un sentido de promoción, por ejemplo, de la actividad industrial. Es decir, si yo abarato con una ayuda del Estado los consumos energéticos, la electricidad, el gas, los combustibles, genero posibilidades, condiciones para que la industria, el comercio, la actividad, la agricultura se desarrollen y eso me genera a mí una recuperación de lo que yo estoy poniendo. Claro, pero además es un piso básico desde el cual todos tienen los servicios necesarios para desarrollar su vida en comunidad. Exacto, exacto. Y obviamente, entonces tienen también un sentido social. Es decir, no es que todo lo que uno tiene que consumir lo tiene que pagar, porque hay cosas que les... Porque si no, uno tendría que pagar cada vez que va al hospital, cada vez que va a la escuela y cada vez que camina por una calle, porque la municipalidad la hizo y yo la estoy gastando. Es que para quienes nos gobiernan y quizá para un buen número de gente, se confunde valor con precio, ¿no? Claro. Todo lo que vale tiene precio y es precio monetario. Claro, pero además el Estado no debe interferir en el libre juego de la demanda y la oferta y en el mercado. Y eso no es así, porque si el Estado no interviene, no desestimula algunas actividades nocivas y consumos nocivos. Yo digo, para mí la publicidad es un arma terrible de penetración y de distorsión de lo que debiera ser nuestra forma de vida y nuestras expectativas de consumo, de vida, de proceder en el mundo. Porque nos inculca el individualismo, nos inculca la ostentación, los consumos inútiles y hasta los nocivos. La competencia permanente. Claro. En ese mismo orden está el tema este del 40% de la zona patagónica, que para mí desde los dos lados se está analizando mal. El Estado dice, no, este es un gasto, un privilegio, y los que estamos beneficiados o que recibimos esa bonificación, decimos, no, este es un derecho y acá las cosas son más caras. Y lo que hay en realidad en esto es una decisión política que viene de atrás de decir, yo quiero desarrollar, yo quiero incentivar el poblamiento de una región que es vastísima, que está muy despoblada, que tiene enorme cantidad de recursos, y quiero que la gente que se comprometa a trabajar en ese lugar, tenga condiciones diferentes para que eso se desarrolle. Y esto no es un privilegio, porque si alguien que vive en Corrientes y Esmeralda quiere tener ese privilegio, que se venga a Viedma y lo va a tener. Es decir, no es un privilegio. Claro. Pocho, coincidimos con esta mentalidad individualista de competencia, de solo pensar en el lucro económico, es el problema de fondo. Ahora, la situación que hoy vivimos como país y el camino este que para Macri es el único camino, económicamente, ¿a qué nos lleva? Porque quienes no entendemos de economía, pensamos, esto es un desastre. Tazas de interés del 70 y pico por ciento, el valor de la moneda en pocos meses devaluada en un 100 por ciento, el endeudamiento externo que es cada vez mayor, ¿hay alguna posibilidad desde la lógica económica, incluso con la mentalidad de ellos? ¿Se puede salir? Yo creo que es imposible. Este camino conduce a una profundización de la crisis que no se sabe en qué puede llegar a terminar. Pero acá yo no sé si no hay estrategias extranacionales que lo que tratan es precisamente de eso, porque ya no conviene mandar 25 acorazados, unos cuantos torpederos y unos aviones a bombardear un país, porque después lo tenés que reconstruir. Mejor es quedártelo a través de mecanismos económicos. Y hoy todo esto te conduce a una dependencia absoluta y a tener que ceder cosas que, bueno, a lo mejor no es que vas a entregar territorios desde el punto de vista de la soberanía, pero que van a venir, como ya han venido viniendo los Levy, los Benetton y qué sé, y van a ser ellos o los bancos que los representan, porque acá lo que juega fundamentalmente es el sistema financiero internacional. Todo está preparado para que el sistema financiero internacional funcione. Vos lo dijiste la vez pasada. El FMI no tiene por objetivo salvar las situaciones económicas de los países. Lo que tiene por objetivo es mantener el equilibrio del sistema financiero internacional. Es decir, garantizarle a los bancos y a la entidad financiera que siempre van a tener utilidades extraordinarias. Claro. Vamos a las cosas más cotidianas. Vos, como contador en tu profesión, entiendo, estás en contacto con comercios, con empresas pequeñas. No mucho. No mucho. No, yo entiendo sindicato y mutual. Ah, bueno. Pero, ¿cómo ves el movimiento económico así en lo cotidiano en nuestra zona? No, y se ve, además se ve en la calle. Yo al lado de mi estudio tengo dos o tres locales que ya cerraron. Y uno lo ve. Es decir, evidentemente hay dificultades para el desenvolvimiento de las pequeñas empresas. Porque además hay un avance muy importante de los organismos de recaudación, tanto nacional como provincial. A mí me llamó la atención, yo voy a tribunales con frecuencia porque tengo actividad como síndico de quiebras y de concurso, y las listas hoy tienen un porcentaje elevadísimo de juicios de las financieras, que son ejecuciones, 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 página entera, y ahora de la agencia de recaudación tributaria. Es decir, están ejecutando desde la dirección de renta a cantidad enorme de contribuyentes, porque han automatizado el sistema. Llega la notificación, llega la otra notificación, no respondiste, directamente, automáticamente sale el juicio. Sí, además la relación con el fisco es cada vez más complicada. Sí, no, es terrible. Bueno, un beneficio para los contadores, porque si no hay un contador en el medio es dificilísimo. Tampoco a nosotros se nos hace fácil. Pocho, a pesar de todo, vale la pena seguir peleando. Sí, obviamente, yo creo que hay que mantener, por lo menos en la conciencia de la gente, del pueblo, la idea de que esto tiene que terminar y que tiene que haber un cambio ahora. ¿Quién puede ejecutar una política diferente, que la haya expuesto, que se vea en las propuestas políticas? No hay, porque hoy las noticias políticas son noticias de si fulano arregló con el otro, o si se pasaron de una alianza a la otra alianza, o cómo hicieron los acuerdos más bien electorales. Pero yo no he encontrado ningún desarrollo de una propuesta política para el futuro del país, que abarque todas las áreas que son de importancia que el sector público tenga como objetivos. Bueno, en todo caso, eso es un tema discutible, debatible, y en todo caso, a construir, ¿no? Desde luego, sí. Un desafío, el desafío que nos queda, construir una unidad, aunque sea para enfrentar este modelo de exclusión y de privilegio para unos pocos. Sí, bien, yo creo que hoy la misión, y yo no soy religioso, ¿no? Así que este término tiene otra connotación, se ubica en otro plano. Yo creo que hoy la misión que tenemos aquellos que queremos un cambio real en el país, que vuelva a recuperarse los valores cívicos, que vuelva a recuperarse el estatus social, que era igualitario, es predicar. Tenemos que salir a predicar. Gracias, Pocho. No, por favor. Amigas, amigos, nos encontramos la próxima semana. Compartíamos algunos conceptos que dejó Omar Pocho Lener en su visita a los estudios de NTV, y en este diálogo que mantuvo con nuestro compañero Néstor Busso, analizando la actualidad política de nuestra ciudad, de la provincia y del país también. Y de esta manera cerramos el resaltador de esta semana. Nos vamos a volver a encontrar, por supuesto, la próxima semana para volver a hacer un repaso de los principales hechos de los últimos días y compartir una extensa entrevista siendo específicos en algunas cuestiones que hacen a nuestra actualidad. Que tengan un excelente fin de la jornada. Nos reencontramos la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!